El cine nacional está de luto debido al deceso de Javier Robles, escritor de Rojo Amanecer, Las Poquianchis y Los Motivos de Luz, quien falleció a los 73 años de edad este viernes 24 de junio. Su hija, Paloma Robles, informó sobre el hecho desde su cuenta de Facebook, además que varias instituciones se sumaron a informar de su muerte, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Javier Robles fue muy reconocido en el medio cinematográfico nacional, ya que siempre intentó reflejar en sus historias su preocupación por las luchas sociales, como una de sus últimas obras, Cemento de Papel, en la que aborda el tema de los desaparecidos y la existencia de presuntas pruebas contra el aparato gubernamental, o también el documental que dirigió a Yotzinapa, Crónicas de un Crimen de Estado. En el año 2018 fue reconocido en Cineteca Nacional donde dejó en claro el lugar donde provenía, mencionando que dicha distinción la recibía en nombre de la gente que lucha por las palabras.